Por supuesto va a ser una autopsia completa, el informe preliminar sobre el cuerpo de Carolina Estefanía Medina que tenía 25 años, era mamá de dos nenitos de 6 y 8 años y estaba embarazada de 6 meses. Lo que confirma el informe preliminar del médico legista es que murió por una hemorragia intensa, tenía un trauma severo en la región genital, lo que le generó un shock hipovolémico por un trauma en la zona del Periné, provocado seguramente por la introducción de un objeto con violencia que destruyó el aparato reproductor urinario y digestivo. Este es el dato más importante que estamos dando, es un tema muy delicado, es muy sensible, pero esto generó una hemorragia masiva y desencadenó la muerte de esta joven. Hay un dato muy importante que tiene que ver con un objeto que todavía no ha sido encontrado, que es una botella de cerveza, por eso es muy importante todo el trabajo que hizo la unidad de criminalística en la habitación número 10 del hotel Susurros, en la zona de Florencio Varela, donde todo se desencadenó entre las 9.45 y las 12.33 del domingo, es decir, parte del mediodía, por eso está detenido Ariel Norberto García, de 31 años, que era el hombre que estaba con ella, que no era la pareja con la cual ella estaba desde hacía un año y medio, y era el papá del bebé que estaba esperando. Y hay un dato muy importante, esta misma tarde va a ser indagado este hombre y por ahora la fiscal de la causa le va a imputar el delito de homicidio y aborto, porque el nene no había nacido, pero cuidado con la figura del femicidio, porque si se comprueba que había una relación extramatrimonial de ella con este hombre a través de mensajes, de chat, de teléfono celular o de un...